Falta de recogida de basura, además del asfaltado de las calles, organización del tendido eléctrico en los postes de luz, el suministro de agua potable, son algunos de los problemas que actualmente enfrentan los comunitarios en el sector de San Luis. Aseguran sentirse abandonados por las autoridades. Pero apelamos a la conciencia de que ella también venga aquí al sector de Loguillo. Ya tú puedes ver las condiciones de nosotros. ¿Cuáles son las condiciones de Loguillo? Bueno, mira, en el 2024, mira las condiciones de este sector. Tenemos palos de luz con alambre de 125 pesos, barras informales. Las pasadas gestiones vinieron, hicieron muchas propuestas y como siempre se burlaron de nosotros. ¿Cuáles son los primeros 100 días de la gestión de Wendy? Bueno, estos 100 días de la gestión de Wendy, verdaderamente aquí en nuestro sector nosotros no lo hemos sentido. No sé en otros sectores, pero aquí en nuestro sector no lo hemos sentido. Mira, necesitamos caliche, mira cómo está en la calle, necesitamos agua, necesitamos luz, necesitamos acera, contene y nada de eso nosotros lo hemos podido ver. Y con respecto a la basura, la basura eso era un tormento. En estos días que ellos están mandando el camión a nuestro sector, pero ha sido un tormento con la basura, un día no lo mandan, el día que toca no viene. Entonces nosotros lo que queremos es que nos presten atención. ¿Es decir que no hay coordinación en Ornato? Yo creo que los que están en Ornato no tienen la capacidad para lidiar, dígase, en esa función, porque no hay una coordinación. Un día dicen que van a mandar el camión, otro día dicen que lo van a mandar. El día que la gente lo esté esperando, ese día no viene. Entonces nosotros queremos que se pongan en órbita, queremos que le presten atención a nuestro sector. A nivel de mi comunidad no sucedió nada. Seguimos ampliando más problemáticas que recibimos gracias a ustedes a través de cada una de nuestras líneas de contactos directo. Denuncian comunitarios que las calles del sector de Sara Gabriela en Villa Mella, Santo Domingo Norte, tienen más de ocho meses con su reparación paralizada. Como bien indican los moradores, solo se encuentra un letrero del Ministerio de Obras Públicas sobre el trabajo en proceso, mientras que expresan que cada vez que llueve se desintegra muchísimo más el material que ya habían aplicado en las vías. En tal sentido, exigen al gobierno central terminar los trabajos de reconstrucción.